Bienvenido al tercer vídeo del módulo 1. Hasta ahora aprendiste el criterio del éxito olvidado en el cual te tienes que basar a la hora de establecer metas, tus comportamientos que constituyen tu toma de acción. En el vídeo 2 aprendiste lo importante que son las metas y por qué deberías tenerlas y en este vídeo voy a guiarte paso por paso para que puedas establecer metas de forma correcta con este programa. ¿Por qué esto es tan importante? El saber lo que deseas lograr es el primer paso de todo logro. Es la primera pregunta clave del coaching con PNL. ¿Qué es lo que deseas lograr? Aquí aprenderás el método que yo utilizo de sólo tres pasos que me ha brindado muy buenos resultados. Yo lo denomino DESELAD. Este método que diseñé es un método que te permitirá condicionar tu percepción para que te enfoque naturalmente en todo lo que te pueda ayudar a lograr tus metas. Las siglas corresponden a lo siguiente. DS DESATAR A TU SOÑADOR, EL ESCRIBIR LIBREMENTE y AD ANALIZAR DIARIAMENTE. De los tres pasos que contiene la fórmula, el primer paso DS DESATAR A TU SOÑADOR lo aprendí el modelado que hice de las estrategias mentales que utilizaba Walt Disney para desatar a su creatividad. Sobre ese tema si te gustaría ampliarlo aún más te invito a adquirir mi curso los secretos de los genios creativos que puedes adquirir desde mi página web pnl2.com.ar. Aquí un breve resumen. Este paso de desatar al soñador es importantísimo porque el principal enemigo del soñador no es el hacer, es la voz crítica. Es la voz crítica la que mata al soñador. Por eso es tan clave recordar desatar al soñador y dejarlo libre. Cuando Walt Disney tuvo la idea de crear Disneylandia fue muy criticado por los empresarios quienes no creían en su idea. Sin embargo eso no fue un impedimento para él y siguió adelante tomando acción. Hoy en día ¿sabes cuánto dinero genera al año Disneylandia? 6136 millones de dólares al año. ¿Cómo lo logró Walt Disney? Primero que nada desatando a su soñador. Ese es el primer paso y es clave. Es el primer paso y es la clave de todo sueño o meta que desees lograr. Tienes que apagar la voz crítica. La voz crítica tiene su lugar pero no aquí y menos en el comienzo. Si matas al soñador al comienzo no hay sueño posible. Te estarás disparando en tu propio pie. Recuerda antes de aplicar mi método tienes que seguir las reglas. Todos los deportes tienen reglas establecidas. En el fútbol por ejemplo si la pelota pasa una determinada línea es gol. Lo mismo ocurre en el tenis salvo que se le dice tanto y no gol. Lo mismo ocurre aquí. ¿Quieres soñar? Excelente. Hay reglas. ¿Cuál es la regla número uno? Apaga tu voz crítica y desata a tu soñador. Vuelve a ser un niño o una niña. Tal vez estés pensando pero Hernán ya lo vi si solo me disolucioné. Eso es para tontos crédulos. O tal vez estés pensando pero Hernán lo intenté miles de veces y no pude. Pero Hernán apaga la voz crítica. Es el primer paso de la estrategia. ¿Quieres jugar a soñar y hacer realidad tus sueños? Bien. El primer paso es apagar la voz crítica. ¿Cómo? Dile vas a tener tu lugar pero ahora no. Muéstrales lo que logró Walt Disney o los grandes inventores o genios creativos. Todos soñaron primeramente. Creo que fue bastante claro el ejemplo. Repito. Es clave la primera parte. Si solo recuerdas esta parte pagarás todo el curso. Desata a tu soñador apagando tu voz crítica. No pueden coexistir al comienzo estos dos componentes. Si el soñador es criticado no sueña. Se apaga automáticamente. Por eso tienes que apagar a la voz crítica para desatar a tu soñador. Sigamos con el método de Celad. Una vez que accediste a ese estado de niño o niña que sientes que puedes volar como dice el cuento de Peter Pan. Piensa en cosas felices si deseas volar. Una vez que eso está, te puede ayudar a escuchar música motivante. Pasas al siguiente paso del método. EL. Escribir libremente. ¿Cómo escribes libremente? Apagas tu celular, te desconectas de internet, abres el Microsoft Word o cualquier editor de texto. Puedes también escribir a mano. Si deseas puedes escuchar música motivante de fondo, ideal música épica de fondo y te pones a escribir sin editar absolutamente nada durante el tiempo que sea necesario pero no menos de 20 minutos. ¿Y qué te pones a escribir? Te pones a escribir cómo deseas que sea tu vida en los próximos tres meses. ¿Qué deseas hacer? ¿Qué deseas lograr? ¿Cómo deseas que sea tu salud, tu área financiera, tu familia, etcétera? Escribe libremente sin editar nada. Cuando terminas y solo cuando terminas de escribir libremente pasas a la última parte del método que es olvidada por la gran mayoría de las personas. A de analizar diariamente. ¿Qué tienes que analizar diariamente? Durante la mañana a primera hora, durante la tarde y a la noche tienes que analizar tus metas. Con este me refiero a reflexionar sobre ellas, a leerlas. El leer lo que escribiste no te tomará más de cinco minutos de tu tiempo y tendrá el siguiente beneficio. Te motivará porque es tu puño y letra el que escribió esa meta. Estarás motivado además porque desataste a tu soñador. Lo dejaste libre, lo dejaste ser. Pero sobre todo el analizarlo diariamente te recordará qué es lo que deseas lograr tres veces al día. Te recordará que tienes metas y automáticamente estarás condicionando tu sistema reticular activador, la parte del cerebro que se enfoca a mostrarte información que es emocionalmente relevante para ti para ayudarte a lograr tus deseos. Ahí tienes todos los pasos de mi método de CELAD. Repasemos juntos la información. Esto te ayudará a recordarla más fácilmente. Responde a las siguientes preguntas. ¿A qué se refieren las siglas D, S? ¿A qué se refieren las siglas E, L? ¿A qué se refieren las siglas A, D? ¿Qué es lo que tienes que hacer en D, S? ¿Qué es lo que no tienes que hacer en D, S? ¿Qué es lo que tienes que hacer en E, L? ¿Qué es lo que tienes que hacer en A, D? Sobre el último punto, te recomiendo que hagas varias copias de lo que escribiste y las tengas en diferentes lugares para que puedas estar haciendo tu análisis diario de tus metas. Ejemplo, puedes dejar una copia en el baño o toalete, en tu auto, en tu billetera, en tu cartera si eres mujer, en tu oficina si trabajas en una oficina, etc. Recuerda que es clave que lo analices, lo repases, tres veces al día. Una vez por la mañana, una vez por la tarde, una vez por la noche. Recuerda todo lo que vas a estar aprendiendo en los módulos subsiguientes, las diversas herramientas de PNL, coaching, hipnosis ericksonian, audios iluminales, mensajes iluminales y todo lo demás, son medios cuya intención es ayudarte a que tomes la acción que te permita recibir lo que deseas lograr. Tomar acción, dijimos, es el arte de recibir, ¿recuerdas? Es el arte de traer a la realidad lo que deseas. Advertencia. Si no pones en práctica esta parte de desatar a tu soñador, de escribir libremente qué es lo que deseas lograr, de analizar diariamente tus metas, poner en práctica lo que sigue te será muy difícil. ¿Por qué? Porque tu mente no tendrá un contexto. No sabrá para qué estás haciendo la programación mental. No tendrá un objetivo. Y recuerda que es tu vida si no creas el tiempo para definir qué es lo que deseas lograr y no desatas a tu soñador. ¿Quién lo hará por ti? Nadie. Pasa algo más. Hoy en día existen miles de opciones que atrapan tu atención. Por dar algunos ejemplos. YouTube graba tus gustos y te muestra videos relacionados. Está Netflix, está Facebook, está WhatsApp, está Twitter y miles de etcétera que pelean por tu atención. Si no tienes metas o si las tienes pero no las revisas, no las analizas, no las repasas, no recuerdas diariamente lo que deseas, no buscas enfocarte en lo que deseas, lo más factible será que no tomes acción sobre ellas y te distraigas con las miles de ofertas que existen y que pelean por tu atención. No hay otra alternativa. ¿Para qué esto no te suceda? Aquí nuevamente el resumen del método de Celad. Primero, desata tu soñador, apagando tu voz crítica. Paso número 2. Desconéctate de internet y de cualquier distracción posible y escribe libremente durante no menos de 20 minutos todo lo que deseas lograr en los próximos 3 meses. Paso número 3. Imprime lo que has escrito y sitúa las copias en los lugares que visitas diariamente. Tu auto, el toalete o el baño, tu oficina, tu billetera, etc. Léelo en voz alta 3 veces al día. A la mañana, por la tarde y por la noche. Esta parte es clave y condiciona tu sistema reticular activador de forma automática. Recuérdalo. No pases al siguiente módulo hasta hacer el ejercicio de Celad. Cualquier consulta o duda me puedes escribir a patroneshipnoticos.com Cualquier consulta o duda